A título del Senado de la República, el Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, presentó una controversia constitucional contra la Constitución de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La impugnación, dijo, abarca diversos artículos debido a que la Asamblea Constituyente podría haber invadido el ámbito de competencia del Congreso de la Unión a legislar temas de materia educativa, laboral penal, de salubridad general, del derecho al agua, de inmigración, de monumentos históricos y de seguridad pública, entre otros.